Verónica Chávez y sus compañeros de carrera visitaron la sede Rodrigo Facio para mostrar su producto, un innovador vinagre que tiene como ingrediente principal la naranja agria. Ella estudia Administración de Negocios en la sede de Guanacaste, y en el marco del curso Emprendimiento y Creación de Empresas, fue que desarrolló el proyecto para presentarlo en la Expo Innova 2019. Este vinagre surgió de la idea de nuestros ancestros, se podría decir, o nuestros abuelos que nos han transmitido esta receta de utilizar la naranja agria para preparar los alimentos. También lo vemos como una manera de oportunidad que se nos presenta para que el día de mañana, si queremos crear nuestra propia empresa o posicionar esta misma empresa, ya tenemos los conocimientos básicos y sabemos que es una oportunidad que el país merece tener. Junto al proyecto de estos guanacastecos, hubo 43 proyectos más de todos los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Administración de Negocios de las distintas sedes y recintos. El emprendimiento, la responsabilidad social y la sostenibilidad de los negocios son los ejes transversales de la carrera. En la carrera de Dirección de Empresas, los muchachos en el curso de Introducción a la Administración inician con el estudio del fenómeno de emprendimiento y la posibilidad de desarrollar algún tipo de idea emprendedora, no solamente en el ámbito de los negocios, sino también desde el punto de vista de emprendimiento social. En la Expo Innova se contó con la presencia de la Ministra de Economía, Industria y Comercio, quien aprovechó para invitar a los jóvenes a acercarse a las distintas plataformas de gobierno que ayudan a las personas con sus emprendimientos. Pero cuando yo tengo una idea para emprender, yo me tengo que acercar a esas instancias que reciben fondos del gobierno, para que usted pueda por lo menos idear y formar su plan de negocio. Vamos, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en la plataforma, en el cuarto piso, tiene los centros integrales de desarrollo, ahí hay personal especializado que la puede orientar. Durante la jornada de emprendimiento hubo charlas y actividades culturales.